Todo con alguien, te amo pero no se da Siga aquí mi culpabilidad y mis manos Trata esa mierda sin pensar Y si tú tienes razón Lo tengo a mí, en dos el corazón Como reviviar esa situación Siempre vi la cuenta de todas las veces Que te pedí, perdón Y ahora quiero cambiar de la sensación Y de las cosas que me hacemos Y de las cosas que me hacemos Para que las mujeres te quieras Equipo, traición y verde Repito lo que haces el amor Y de las cosas que me hacemos Para conseguir ganar Para demostrar Si me voy a pasar Dímelo ¡Dímelo a mí! ¡Dímelo a mí! Te doy la gracia de mi tío Y de las cosas ha sido un error Y quiero cambiar lo juro Por el amor que yo nunca Así se necesitan Tengo valvuras que sigo Que ya te parí Y acá me espérame La noche fue fría Mis ojos encierras Y ahora se vuelve a adorar Y ahora se vuelve que muestras Y ahora se vuelve a cuando Y ahora se vuelve a no ¡Dímelo a mí! Vamos a cantar con el corazón Que se escuche un buen ¡Dímelo a mí! ¡Dímelo a mí! ¡Dímelo a mí! ¡Dímelo a mí! Te voy a ir a mí Te olvido, pero quiero si crees que eso será un error Te quiero que te amo por un poco, por un minuto Aunque se hable, se te hable, aunque siento que ya te perdí La cama suena de la noche, tu vida Mis ojos en siempre se vuelven a dorarte, tu y mi puta vez Te olvido, pero no El noche de su sube y se llora Te olvido, pero no El dolor de noche de cubica O no quiero dar, por un minuto así de prisa Por un minuto segundo se avanza de forma de una muda Y cuando se acaba, que el tiempo se ha mudado El dolor de noche, tu y sube y se visual Al dolor de noche, tu y sube Gracias por ver el video.